¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos un lunes más aquí a su casa, a TG7, donde como cada semana les vamos a hablar de cuestiones muy granadinas. Y en este caso, de una de las infraestructuras públicas modernas, de las primeras que se hicieron en Granada y de las más importantes. Nos referimos al Palacio de Congresos de Granada, que además hace muy poco, el día 19 de abril, cumplía su 25º aniversario. 25 años de funcionamiento, 25 años de actividad y queremos no solo hacer balance de lo que ha supuesto esa infraestructura, ese Palacio de Congresos para Granada, pero también queremos mirar al futuro y pensando sobre todo en que una de las grandes apuestas que hay para Granada es la de aumentar el turismo vía Congresos. Por eso, del pasado, del presente, del futuro, queremos hablar con nuestros invitados y para ello enseguida se los presentamos. Contamos con algunas de las personas que fueron partícipes y estuvieron en primera línea en aquel momento cuando se puso en marcha este Palacio de Congresos y también, por supuesto, los gestores actuales. Recordamos que desde hace cinco años está la gestión en manos privadas. Así que enseguida, lo primero, les presentamos a nuestros invitados esta noche aquí en TG7. Jesús Quero, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches. Es alcalde de Granada, presidente actualmente de la Fundación del PTS. Hace muy poquito estuvimos aquí hablando también de Granada, Ciudad de la Ciencia, pero sobre todo como su parte administrativa, ser el alcalde de Granada en aquella fase, en aquella época en la que se puso en marcha. Ahora nos recordaremos cómo surgió esa iniciativa. Saludamos también a Juan Luis Álvarez, en su doble condición. Era concejal también del Ayuntamiento de Granada en aquella época y actual vicepresidente de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Saludamos al presidente, Raúl Lozano, es el director del Palacio de Congresos de Granada, que nos hablará también de los últimos datos que manejan de cómo ha evolucionado el Palacio en estos últimos años y también esas intenciones de futuro. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Antonio. Y Trinitario Betorez, para conocer también la visión, que creo que un día ya lo apuntábamos aquí, en uno de los programas que hicimos vinculados al turismo, con Trinitario Betorez, presidente de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo, para hablarnos también de lo que necesita Granada, esos impulsos tan importantes para mejorar el turismo. Trinitario, gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Buenas noches. A vosotros, muy buenas noches. Pues empezamos con la historia, Jesús. ¿Cómo surge esta aventura tan importante, decimos, de hacer una obra tan importante, decimos que una de las primeras obras, grandes obras públicas, en la era humana de Granada? Bueno, la iniciativa surge, se cumplen ahora 25 años de su puesta en funcionamiento, pero surge unos años antes. Y surge unos años antes como consecuencia de un proceso de reflexión que se hace en el Ayuntamiento de Granada. El Ayuntamiento de Granada quiso optar por que Granada fuera también una ciudad de congresos. Se creó una comisión entre miembros del Ayuntamiento, estaba el propio Juan Luis Álvarez, que era concejal, miembro de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Granada. Visitaron varias ciudades que tenían palacios de congresos y se tomó la decisión de abordar la construcción de un equipamiento como este que se percibía como imprescindible para colocar a Granada en el mapa del turismo de congresos. Granada siempre es una ciudad muy atractiva para celebrar cualquier reunión. Granada es el origen de muchas reuniones de sociedades científicas, de congresos universitarios, pero Granada necesitaba un recinto donde poder albergar, donde poder acoger a ese tipo de encuentros. A partir de ahí se constituye lo que se llama el Consorcio del Palacio de Exposiciones y Congresos. Hay una apuesta muy importante de la Junta de Andalucía que financia un 64% o 66% del coste de la infraestructura. El Ayuntamiento de Granada financia el tercio restante, un 34%. Las obras duraron aproximadamente cuatro años y medio y finalmente el 19 de abril de 1992, un día antes de la inauguración de la Exposición Universal de Sevilla, abrió sus puertas el Palacio. Una historia que ha supuesto para la verdad, imaginamos que mucho. ¿No, Juan Luis? ¿Costó mucho trabajo el ponerla en marcha, ese proyecto tan ambicioso? A mí cuando se me llama para ir al Ayuntamiento como concejal, yo no militaba en ningún partido, fui como independiente, pero se me hace el honor de confiar en mí los temas turísticos. Yo era entonces presidente de la Federación de Hostelería, como ahora es Trinitario. Entonces, uno de los objetivos máximos que tenía la ciudad, que ya celebraba congresos, porque con una universidad tan importante y con el Auditorio Manuel de Falla, intentábamos tener una actividad congresual de bastante buen nivel. Granada tenía un atractivo, como bien ha dicho Jesús, como ciudad de reuniones y con la monumentalidad que tiene la ciudad, pues hacía que tuviera un gancho indudable. Entonces, bueno, pues se ve que haya un Palacio de Congreso que sea tecnológicamente en ese momento el más importante del mundo, sin caer en chovinismos, porque en el momento de la inauguración con la tecnología de Telefónica Sistema se convierte en un hito a nivel internacional. Y entonces, además, con la ubicación de los solares que se adquieren para la construcción del Palacio, pues se hace un Palacio de Congreso en el centro de la ciudad con una planta hotelera muy próxima que evitaba, además, los desplazamientos en autocar, que eran muy importantes en una ciudad que estaba diseñada para carros y para bestias, para animales. Entonces, claro, el moverse en la ciudad, en un congreso de 2.000 personas, pues necesitaba 50 autocares y de esta forma no había que utilizarlo. Por eso es por lo que la ubicación en el centro de la ciudad, pues creo que ha sido determinante para que nuestro Palacio esté entre los mejores del mundo. Y bueno, fue un acicate para que pasáramos de 2.000 plazas hoteleras que tenía la ciudad en poquísimo tiempo a 8.000. Y ese arranque, esos inicios, esos primeros años, ahora hablaremos con Raúl del presente y sobre todo de los planes de futuro, ¿esos arranques fueron satisfactorios, Jesús, Juan Luis? Sí, sin ninguna duda. Creo que uno de los grandes aciertos del Palacio fue la localización. El ubicarlo, la costumbre era que los recintos feriales, los recintos congresuales se situaran en el entorno de las ciudades, lo cual puede tener elementos favorables, pero efectivamente conlleva el que el congresista termina su jornada y tiene que transportarse al centro de la ciudad, el hotel cae fuera, la ciudad no se beneficia, en definitiva, de lo que es una afluencia de visitantes. Creo que fue un gran acierto la localización, no es senta de críticas, ¿eh? Había quien decía, esto hay que llevárselo a Santa Fe o hay que llevárselo a un sitio más alejado de Raúl. Creo que fue un acierto. El Palacio tuvo un arranque fulminante. Yo recuerdo a las pocas semanas de aquel acto inaugural se celebró el Congreso de la Agencia Espacial Europea. Recuerdo la esplanada del Palacio de Congresos y la terraza, llenas completamente de maquetas de cohetes. De satélites, de cohetes. De cohetes, pero una cosa muy importante. El Palacio, al año siguiente de su construcción, acogió el encuentro político de mayor nivel que ha tenido nunca Granada. Fue el encuentro entre Arafat y Simón Pérez, 15 días o 20 días después de la firma de los Acuerdos de Paz de Oslo. Aquello fue un reto. Superar todos los requisitos de seguridad que tenía la celebración de aquel encuentro en Granada, en concreto en el Palacio de Congresos, fue impresionante. La exposición filatélica mundial. No tengo ahora mismo recuerdo, pero los tres primeros años de arranque se había hecho un trabajo previo de promoción, yo creo que muy bueno, y el colofón era disponer del equipamiento, disponer del local. Los tres o cuatro primeros años, quiero recordar que Granada se colocó como el tercer destino de turismo de congresos en España. Además era una apuesta muy seria, es decir, una inversión económica, Juan Luis, muy importante. Sí, yo recuerdo una anécdota, se acordará Jesús, que estábamos sentados en el Ayuntamiento de Granada, el alcalde de la ciudad, el presidente de la Junta, entonces José Rodríguez de la Borbolla, y yo, uno a cada lado del presidente, del alcalde, y entonces me acuerdo que me preguntó por lo bajo el presidente de la Junta que cuánto era el presupuesto de aquello, y yo le dije, son 11.800 millones, y me dijo, pero no eran 4.800, digo, sí, lo que pasa es que con Telefónica Sistema y tal, esto se ha disparado, y vamos a tener el mejor palacio de congresos que hay ahora mismo en el mundo. Entonces, no quiero deciros el insulto que me llevé por parte del presidente de la Junta, y la verdad es que la realidad es lo que ha dicho Jesús. Nosotros arrancamos con una promoción de cuatro años atrás, fantástica, que hizo que Granada estuviera durante los cuatro años después de la inauguración del palacio, llena de congresos. Granada no había estado en ese mundo, digamos, administrativo de los congresos, de los que deciden, de los decision makers, como se conoce en el sector, y de la noche a la mañana Granada entró en el Spain Convention Bureau, que era el que organizaba los congresos en España, y yo de hecho a los dos años me convertí en presidente de ese Spain Convention Bureau y vicepresidente de la Federación Europea de Ciudades de Congreso. Con lo cual, pues estábamos, teníamos, ocupábamos un lugar internacional de cierto relieve que nos convirtió, como bien ha dicho también Jesús, en la tercera ciudad española en celebración de congreso. Y eso, pues desgraciadamente, lo hemos perdido con el tiempo, porque ahora me imagino que hablaremos de eso, de la decadencia del palacio. Para mí me gustaría dar algún currito a quien corresponda de lo que ha pasado aquí en los últimos 25 años. También sería conveniente. Habrá que hacerlo porque es una realidad, ¿no? Lo que ha ocurrido no se puede esconder absolutamente a nadie. Estamos hablando de un arranque muy prometedor, pero vemos, como luego ya lo ha apuntado Juan Luis, el palacio empieza a sufrir esa decadencia, a perder actividad, y llegamos hasta, bueno, hace cinco años, pasa a gestión de manos privadas. Nos encontramos un palacio de congresos que, Raúl Lozano, cuando ha cumplido su vigésimo aniversario, se presenta al palacio. ¿Qué sensación tienes precisamente de lo que comentaba Juan Luis, de esa pérdida, de esa evaporación de actividades que sufrió el palacio en su momento? Bueno, nosotros nos encontramos un palacio con muy buena potencialidad. Yo creo que además fue el espíritu de los que atienden a esa licitación y los únicos que se presentan por otra parte. Como decía Jesús, me parece acertadísimo la estrategia de colocarlo en el centro. Hoy día es el valor competitivo más fuerte que tiene el palacio. En nuestro entorno cercano y a nivel nacional e internacional. Yo creo que además es que va a haber en los próximos años una división entre palacios en el centro de las ciudades y palacios de ferias o instalaciones feriales en los alrededores. Además de por lo que han comentado muy bien, porque al final se queda eso en la ciudad y se vive, es que lo acepta de muy buen grado y le resulta más atractivo al asistente. Y al final eso se traduce en más inscripciones y la sociedad que trae el Congreso es conocedora y consciente. Y en segundo lugar, porque puedes aunar en tiempos en que ya no se puede pedir a los palacios, cada día menos, que sean la derivada o una derivada más del impuesto al contribuyente y de la vocación pública materializada en recursos para atender a las necesidades financieras. O sea, de una instalación que en principio es de muy difícil sostenibilidad, lo siguiente es que además se convierte en una referencia cultural, que es lo que ha pasado en el Palacio de Congresos de Granada. Es decir, que tan importante empieza ya casi a ser en segunda línea, pero muy importante también, su atractivo como ente cultural de la ciudad y del destino. Entonces el Palacio de Congresos de Granada realmente tiene esa potencialidad, que nosotros estamos en el proceso de capacitarla lo más posible y hacer incluso que los congresos convivan con las actividades de espectáculo y de cultura y ya registran en sus diseños conciertos y actividades mucho más lúdicas que la exclusivamente científica. Y en segundo lugar, estamos en el proceso de, vamos a decir, de recuperación de un corazón fuerte, pero en una situación de sedentarismo, por así decirlo. Es decir, el Palacio en algunos años se nota que no ha tenido reinversiones, no ha tenido actualizaciones ni en sus instalaciones, ni en temas de mantenimiento muy básicos, teniendo como tienes salas realmente grandiosas, como el Auditorio Lorca, que el otro día estuvimos en la ceremonia de inauguración del Mundial de Sierra Nevada, en fin. O su terraza anfiteatro, que la hemos puesto en valor después de muchos años, que era un proyecto que estaba en el espíritu de la construcción. Yo me recuerdo las palabras de Jesús y de Juan Luis en aquellos primeros vídeos, que eran muy alentadoras. Entonces estamos en ese proceso de ponerlo en movimiento, de meterlo en el gimnasio, al mismo tiempo de darle artilugios para que sepa entrenarse. Es verdad que en un mercado en que han pasado muchas cosas. Es decir, hoy estamos instalando una sociedad low cost, en general, aunque eso no significa que sea baja calidad, pero la competencia es atroz desde el punto de vista de los costes y de las tarifas. Nosotros llevamos prácticamente con las mismas tarifas desde el 2012 y nos hemos tragado entera una crisis económica que estaba en su parte más virulenta en los dos, tres primeros años. Por tanto, es un palacio en un escenario diferente. Es decir, entonces había, yo creo que fuisteis el decano de todos los palacios, con mucha diferencia, sobre el nuevo de Málaga o sobre el nuevo FIBES, que es muy reciente, pero sobre Valencia, sobre el CCIB de Barcelona. Yo creo que es de los más pioneros. Claro, el pionerismo también tiene ese riesgo, pero en los 25 años, que ahora decimos son 25 años de futuro, creemos que hay que reconvertirlos en el tono más constructivo, pero haciendo una labor de no autocomplacencia, sino de autocrítica. Hace falta que la vocación pública que sigue existiendo hoy, yo lo he dicho muchas veces, es verdad que se ha privatizado, pero no el palacio ni la propiedad, se ha privatizado la gestión y sigue supervisada y debe tener la misma calidad o más. Lo importante es que seamos cómplices propiedad, de hecho hoy echamos en falta a alguien de la propiedad, propiedad, sector y gestores. El sector lo tenemos aquí a tallo, los gestores lo represento yo, los embajadores, lo representa nadie mejor que Jesús y Juan Luis hoy aquí. Ahora sacamos un pequeño anuncio que damos la gracia, le damos la gracia a más de 300 prescriptores científicos de nuestra ciudad, que en ese espacio de tiempo han traído más de 3.000 eventos de carácter científico en su inmensa mayoría, pero también eventos culturales muy potentes, sociales y lo primero que hay que hacer es dar las gracias a ese pionerismo, en primer lugar, a ese acierto de colocar el palacio donde está, pero asumir que tenemos que ponerlo al día, entre todos. Trinitario, vosotros de la Federación como habéis visto esta evolución, sobre todo estos últimos años, que es cuando te ha coincidido con tu presencia, tu presidencia de la Federación. Pues mira, Antonio, yo lo primero que quiero es agradecer en esta mesa pues el haber hecho realidad un sueño, el haber hecho una infraestructura que supuso un punto de inflexión dentro del ámbito turístico para la ciudad de Granada y para la provincia de Granada y un punto de inflexión que tuvo una evolución muy positiva en sus primeros años y así se ha puesto de manifiesto en esta mesa y que ejerciendo también un punto de autocrítica porque tampoco podemos echar siempre la culpa a los demás, al final la culpa es huérfana, que el empresariado no haya estado probablemente más implicado y más vigilante también en un apartado de gestión de una infraestructura tan determinante para nuestro sector, pues también hay que decirlo y hay que reconocerlo. y desde ese punto de vista desde hace cinco años pues hay una gestión privada efectivamente que no la propiedad, la gestión es privada y lo que reclamamos también es que esa propiedad que es Junta de Andalucía y Ayuntamiento pues ese punto de implicación con una infraestructura tan determinante genere de nuevo porque así se ha manifestado públicamente por parte de los gestores actuales y también se ha puesto de manifiesto por parte de la Federación de Hostelería todos juntos trabajemos para que de nuevo el Palacio vuelva a estar en primera línea competitiva. Sabemos que hay muchos más centros de congresos ahora mismo pero también es verdad que no solo nos tenemos que limitar a los 1.500 o 2.000 personas tenemos todo un abanico de posibilidades de convenciones de encuentros de salas de incentivos para poder poner en valor nuestro Palacio y en ese sentido la Federación de Hostelería tiene dos líneas argumentales de trabajo a nivel estratégico para la ciudad y para la provincia una es el ámbito cultural y de ahí nuestra implicación y nuestras ganas de trabajar con la Consejería de Cultura que va de la mano de turismo eso es así y la otra pata importante es el sector maíz lo que nosotros entendemos dentro del argot turístico el turismo de congresos visto en general cuando nosotros consigamos que esa relación público-privada que hemos puesto de manifiesto en algunas otras actuaciones que hemos planteado de la mano entre el sector público y el sector privado también se traslada en este caso concreto a una infraestructura que no solo es determinante para la ciudad y la provincia es determinante para el Granada Convención Buró que ha vuelto a coger un auge fundamental de la mano de los empresarios cuando todos juntos veamos que podemos sumar mucho más y que seremos capaces de volver a posicionar al palacio donde en la posición en que se merece a nivel nacional e internacional en ese momento volveremos a tener un punto de inflexión determinante porque además turismo congresual turismo cultural van de la mano para conseguir un aumento de pernoctación fuera de temporada y eso es una premisa básica para esta federación de hostelería y vamos de la mano del palacio como no puede ser de otra manera Mirando al futuro hay que también echar el ojo al pasado porque de los errores se aprende como ya creo que se ha dicho esta noche aquí en esta mesa y por eso me gustaría dar la palabra a Juan Luis por lo que he dicho anteriormente de esos errores de los que tenemos que aprender para no seguir tropezando en la misma piedra Juan Luis Los errores son muy fáciles hay también circunstancias que fueron determinantes el palacio se inaugura con lo más avanzado en tecnología punta de comunicación de Telefónica Sistemas y al poco tiempo estalla el mundo digital y cuando estalla el mundo digital el palacio se queda obsoleto así de fácil nosotros hicimos desde el palacio y Jesús se acordará en la primera conferencia videoconferencia que se había hecho en este país que la hizo el presidente Felipe González desde el propio palacio bien ¿qué pasa? pues que no se invierte ni una peseta en el palacio desde que estalla el tema digital hasta desde el año 94 me parece 95 hasta ahora en que se ha empezado a invertir por parte de los concesionarios nuevos y entonces pues eso nos sitúa en una posición de bajada dentro de los rankings internacionales de celebración de congresos al ser bastante menos competitivos esa es la pura verdad el convention muró que ahora hablamos del convention muró pero el convention muró lo fundamos en el año 91 en Granada finales del 90 y enseguida estuvimos muy bien situados en las 17 ciudades de congresos que tenía este país en esa época es que hoy hay no sé son cuarenta y tantas hay cuarenta y tantas y seiscientas en palacios de congresos había cinco y ahora hay infinidad porque todo el pueblo que se precie tiene que tener un palacio de congreso lo cual como un aeropuerto como tantas cosas bueno esas cosas que pasan en este país que nos extrañan fuera pero aquí nos parece muy normal tiene fulanito un palacio de congreso como no vamos a tener nosotros otro palacio de congreso y ese tema bueno fue una una desidia por parte de las administraciones con respecto a la joya de la corona de la ciudad que era el palacio de congreso Granada tiene dos joyas de la corona la alhambra y el palacio de congreso porque esta es una ciudad ideal lo hemos dicho antes lo repito ahora para la celebración de congresos convenciones e incentivos porque tiene todos los recursos posibles en Granada y en la provincia que es un mini continente que no hay ninguna provincia yo creo que en toda Europa que pueda reunir en tan poco espacio de tiempo tantísimos incentivos y atractivos naturales es impresionante y no hay más que no voy a ponerme ahora a decir qué incentivos y qué atractivos tiene Granada por eso yo he sentido siempre una indignación de que haya que haber resucitado el convention porque lo dejaron morir que hayamos tenido que los empresarios echarnos para adelante con dinero propio y recursos propios cuando un tema de titularidad municipal y el alcalde anterior el señor Torres Hurtado a petición mía consintió que se pusiera en marcha porque los dineros los íbamos a poner los empresarios aunque ellos es verdad que participaron con especies con ordenadores con local etcétera y hoy es una realidad el convention donde hay 100 empresas y eso pues redundará en beneficio de las generaciones venideras porque esta ciudad volverá a recuperar la categoría de congresos que ha tenido y que tendrá seguro nos queda un minuto y poco más para terminar este primer bloque Jesús quería apuntar algo también en este sentido para ya centrarnos en el futuro es evidente que 25 años en el mundo de la tecnología es una era en el año 92 yo tenía un teléfono móvil que tenía un grosor de 8 o 10 centímetros que cuando hablabas con él te quemaba la oreja es decir hoy hemos cambiado radicalmente pero a mí lo que no me gustaría es centrar el tiro en el palacio el palacio sigue siendo una instalación creo que ha envejecido bien tecnológicamente está necesitado de una remodelación absoluta el problema de los congresos en Granada no es el palacio el problema de los congresos en Granada es las comunicaciones que tiene esta ciudad es que hemos cumplido dos años sin tren y eso me parece que es mucho más grave cuando le dices a alguien oiga vamos a hacer un congreso en Granada me encanta tenemos un palacio fantástico y cómo se llega allí usted en avión que vale 400 euros y hay tres al día o viene usted en tren antequera le llevamos en un autobús a Granada ese es el problema fundamental en el que hay que empezar a mirar para adelante Granada no puede volver a ser ciudad de congresos si no se resuelve ese problema enseguida abordamos este asunto porque evidentemente es una de las claves para el futuro evidentemente el palacio de congresos necesita que Granada esté bien comunicada de momento no lo está una pausa y seguimos congresos y seguimos congresos